Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema Efecto fotoeléctrico de la asignatura de Química. El ejercicio dice así. Un láser rojo de helio-neón de longitud de onda 633 nm tiene una potencia de 1 milivatio. ¿Cuántos fotones son expulsados por la salida del láser en 50 segundos? Para empezar, pasaremos los milivatios a vatios. Sabemos que 1 milivatio es igual a 1 por 10 a la menos 3 vatios. Como la potencia del láser es de 1 por 10 a la menos 3 vatios, la energía luminosa producida en 50 segundos es de 1 por 10 a la menos 3 vatios por 50 segundos. Es decir, 0,05 vatios por segundo, o lo que es lo mismo, 0,05 julios. Calculemos ahora la energía de cada fotón con la siguiente fórmula. Energía de un fotón es igual a la constante de Planck, h, por la velocidad de la luz, c, partido de la longitud de onda. Ahora, sustituimos. h al ser una constante conocemos su valor. Y este es de 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. por la velocidad de la luz, que es otra constante, 3 por 10 a la 8 metros partido de segundo, partido de la longitud de onda que te dan el problema, 633 nanómetros, lo pasaremos a metros multiplicándolo por 10 a la menos 9 metros. metros con metros se van, segundos con segundos se van, operamos. y esto da un resultado de 3,14 por 10 elevado a menos 19 julios. El número de fotones expulsado se calculará con la siguiente fórmula. Número de fotones expulsado será igual a la energía que emite partido de la energía de un fotón. es decir, 0,05 julios, partido de la energía de un fotón, que es 3,14 por 10 elevado a menos 19 julios. julios con julios se nos va, y esto nos queda un resultado de 1,6 por 10 a la 17 fotones. y con esto acabo el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituit.